La película más larga de la historia es Ambience, del 2016, dirigida por Anders Weber. Tiene una duración de 720 horas, es decir, 30 días completos. Mientras que la película más corta jamás realizada es Fresh Guacamole del 2012, dirigida por Pez. Tiene una duración de apenas 1 minuto y 40 segundos y fue nominada al premio Oscar al mejor cortometraje de animación.